Y luego de esa interesante información sobre la Cruz Roja, tenemos aquí a un infiltrado, él es Vladimir Sosa, cineasta, pero que ha iniciado su carrera como actor detrás de cámaras en televisión, detrás de series importantes y hasta telenovelas. Bienvenido, Vladimir. Gracias, gracias. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Sabemos que desde pequeño te interesaron mucho esta parte del cine, del mundo de la actuación, pero has pasado por diferentes etapas dentro de la misma. ¿Dónde te sientes más identificado? ¿Cuándo estás actuando, cuando estás dirigiendo, cuando estás haciendo la fotografía de una película, por ejemplo? Bueno, realmente ya después de, pues, con todas las etapas que he ido atravesando, realmente mi gol siempre fue, inicialmente fue, pues, estaba con lo de la actuación y eso, pero me puse detrás de cámaras. Me llamó más, pues, la atención ya estar detrás de cámaras. Y mi gol siempre fue ya comenzar a dirigir. Y, pues, me atreví y comencé a hacer ya, pues, comencé a hacer, hice un teaser para una serie para aquí, para República Dominicana. Y luego, pues, hice un corto, un cortometraje, que lo dirigí, lo escribí. Tuve que también hacer la fotografía de todo. La venta, lo todo. Sí, sí, todo, todo, todo. Primera, segunda, ¿sí, todo? Y, pues, gracias a Dios, pues, el corto fue, lo presenté en Punglode. Y fue una presentación especial. Después lo presenté en el Festival de Fine Arts. Y también, pues, ahí fue seleccionado y actualmente está, pues, nominado a los premios La Silla. Los mayores retos que tienen los directores al momento de seleccionar todo el conjunto de actividades y de cosas al momento de realizar una producción, ¿cuáles son? El reto más grande de un director primero, por lo menos en mi caso, siempre es la parte del cruco en el que tú vas a trabajar. El cruz tiene que ser, tú tienes que tratar de que con el grupo... El cruz es el equipo, exacto. El equipo, exacto. Con el que uno va a trabajar, tiene que ser un equipo con el que realmente todo el que esté ahí le guste lo que está haciendo. Porque, como en todo tipo de negocio y trabajo, pues, hay gente que trabaja simplemente por trabajar y hay otros que trabajan porque aman lo que están haciendo. Entonces, uno tiene que tratar de que en la atmósfera en la que uno está trabajando, porque aunque el cine y la televisión se ve muy lindo, pero es bien difícil. Mucho sacrificio. Muchas horas, mucho sacrificio y hay momentos inclusive de tensión, ¿no? Entonces, si tú no tienes gente a tu alrededor que realmente no sienta lo que está haciendo, pues, se complica un poco. Igual, pues, con los actores. Tiene que ser una gente que realmente ama lo que está haciendo, que lo disfrute y no lo esté simplemente haciendo, pues, por la parte económica. Sí, Vladimir, vemos cómo tú empiezas como actor. Tú participaste en los relatos de Mickey Breton. Sí. Pero, ¿qué fue lo que te dio el empuje para decir, bueno, me gusta actuar, pero quizás mi pasión real está detrás de cámaras? Pero, ¿qué fue lo que te hizo como que pasar, dar ese paso? Bueno, mira, realmente yo comencé con, bueno, con Mickey Breton no fue en relatos, sino en Al Filo de la Vida, que era cuando él estaba con Nuria Piedra, que en paz descanse porque, pues, para mí uno de los profesionales más grandes que yo he conocido aquí en el país, porque Mickey era así también todólogo y hacía de todo. Pero realmente lo que me hacía el paso es inclusive algo hasta chistoso, porque era que en aquel entonces, pues, se hacía, se hacía, tú hacías mucho trabajo, trabajé con él, trabajé en archivo de la fiscalía también con Alfonso, pero tú hacías el tiempo, pero no te pagaban nada. Entonces, tú estabas trabajando y haciendo y haciendo, yo hice muchísimas, trabajé con Mickey y también con Alfonso, en Alfonso hice muchas, muchas series con él. Y yo decía, Dios mío, pero si es así, pues, entonces, esto no funciona porque yo no puedo vivir el cuento nada más, está muy lindo todo, el arte es muy lindo. Me dicen adiós en la calle. Sí, pero tengo que comer. Entonces, nada, ya después de ahí, pues, entonces me comencé a involucrar ya en la parte detrás de cámara y me gustó y me llamó la atención también por el mundo detrás de cámara y me mantuve ahí. ¿Qué es lo más difícil para ti de dirigir? ¿Te cuesta dirigir más a los actores, a los camarógrafos, al equipo? ¿Tienes algún punto en específico que te da más trabajo como lograr ese click para que todo salga con la visión que tú tienes al respecto? Realmente no, porque ya cuando, cuando tú haces una buena preproducción y preparas todo debidamente y tienes ya, pues, lo que en tu mente como director sabes lo que vas a contar y lo tienes claro, pues, todo sale y fluye bien, siempre y cuando sea en las condiciones adecuadas, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en los cortometrajes, cuando uno trabaja en corto, pues, en los cortos no hay presupuesto. Entonces, a veces se complican las cosas, como me pasó en el caso de mi corto, que muchos de los técnicos que estaban trabajando conmigo, pues, tuvieron que irse porque le aparecieron películas. Y yo tuve que seguir tirando, pues, solo prácticamente. Claro. Pero, pero no, no, entiendo que no, que... Se te hace fácil, de manera natural. No, no, ya después sí. Eso ya lo lleve en la sangre, ¿verdad? Sí, ya, sí, ya. Porque es que lo disfruta, o sea, cuando tú haces lo, cuando tú estás haciendo lo que tú amas, no, 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 no te, no te molesta realmente. No te sabe a trabajar. No, 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 es como un estilo de vida ya. No, es un estilo realmente, ya, inclusive a veces pasan las horas y uno ni cuenta de esa edad porque uno está disfrutando y está viviendo lo que está haciendo. Y a propósito de esto, Vladimir, ya tú vas por tu segundo corto. ¿Cuál ha sido la experiencia en tu primer trabajo y ahora en este segundo trabajo? ¿Qué cosas han cambiado con relación a ti y a tu preparación como director, produciendo obras diferentes, pero que, bueno, uno va avanzando, uno hace algo al principio y luego va cambiando, quizá la forma de pensar, de trabajar, ¿qué cosas han cambiado? Yo te puedo decir que lo más importante, o sea, es uno madurar en lo que es la dirección y uno va aprendiendo con el tiempo y con las experiencias. Para mí, lo más importante y lo que yo he aprendido es que no se puede trabajar. La televisión no se puede trabajar solo. Por más experiencia que tú tengas, por más bueno que tú puedas ser, no se puede trabajar solo porque, por ejemplo, en el caso mío en el corto, por esa misma situación, pues, en cierto momento, pues, me descuidaba de la dirección porque tenía que estar pendiente a las luces, tenía que estar pendiente a esto, a lo otro. Entonces, eso hace que te descuides en ciertas cosas. Entonces, pienso que es mejor, pues, esperar un poquito a tener el apoyo o el dinero y hacerlo con equipo, trabajar con gente y, bueno, eso, realmente. Con los recursos adecuados. Sí, con los recursos. Tú sabes que el cine, al igual que la televisión, es imagen. Tú eres director fotográfico también. Son impresionantes las imágenes que en ocasiones podemos disfrutar en el cine y hacen gran parte de lo que es una película. Porque si no tienes una buena dirección fotográfica, puedes tener muy buen guión, pero la imagen te daña, básicamente, la mitad del trabajo, por lo menos. En tu experiencia, ¿cómo tú has visto esa parte que es muy artística, esa parte del cine que en nuestro país, el desarrollo de la dirección de arte fotográfica? Mira, yo te podría decir que desde que comenzó este auge del cine y la ley de cine que ha sido una bendición para nuestro país y una industria que ha ido creciendo y ha ido evolucionando, entiendo que en fotografía no se ha fallado. La fotografía aquí, los directores de fotografía son muy preparados y están muy claros de lo que quieren. Aquí tenemos equipos suficientes, igual que en Hollywood, donde sea que tú creas que no hay equipo, aquí lo hay. Aquí tenemos equipos altamente costosos, o sea, lentes altamente costosos que te dan la imagen necesaria para una película. Donde yo pienso todavía, y vuelvo y reitero, estamos evolucionando, que estábamos fallando en la parte de la historia, porque tú puedes tener una excelente fotografía y puedes tener buenos actores, pero si la historia no sirve y no engancha, pues de nada sirve nada de eso. ¿Es difícil buscar el final de una historia? Sí, es sumamente difícil. Me lo habían dicho, pero yo no pensaba que era tan difícil. O sea, cerrar una historia es una cosa impresionante. Y a veces el público ni siquiera se queda satisfecho con ese final. Exacto. Ese es tú no crear la expectativa de cierre. Cuando lo están mirando. Claro. Quizás por eso también hacen ustedes tanto trabajo luego de postproducción con la película. Sí, exactamente. Por ejemplo, en el caso de mi corto, el corto inicialmente terminó con 25 minutos, una cosa así, y cuando comencé a editar, tiqui, 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 el editor, porque yo me busqué a otra persona, porque si lo hacía yo, pues al director no. Es difícil que un director pueda editar, porque al director le gusta todo. Claro. Entonces tienes que buscarte a una persona, un editor que sea el que no tenga corazón, y le des para allá y comienza a quitarte las cosas. Y entonces cuando comienza a quitarte, no, pero compadre, fuera. Y comienza a quitarte y después tú ves el material y tú dices, limpio, qué buen trabajo, qué bonito, sí. Y después te dicen los actores, perdón, Denise, mira. Yo no sabí. Pues yo no sabí. Yo no sabí. No, no, hay actores. Se puede pasar un día entero. Hay actores inclusive, inclusive en el caso de mi papá, que él ha trabajado en muchas películas aquí, y él estuvo en una que él hizo una escena completa y todo, y en la película. Lo editaron. Fuimos al cine a ver y sale de espalda. Un momentico que lo empujan ahí y dice, y eso es, y yo, bueno, imagínate. Mira, ahora que hablas de tu papá, has recibido el apoyo de él desde pequeño, siempre lo viste trabajando. ¿Eso te incentivó? Sí, bastante. Me incentivó él y él me empujó también bastante. Siempre me impulsó a mis sueños. Mi papá siempre ha sido un hombre soñador y con un, como digo, con un deseo siempre positivo y siempre, no, echa pa'lante, echa pa'lante, y no te preocupes, ya echa pa'lante, y él me impulsó bastante. Inclusive en el corto, pues, él es uno de los actores. Ibas con él al set, veías, te involucrabas mientras eras pequeño. Fuiste con él, lo acompañabas. Claro, claro. Desde pequeño yo estoy metido ahí atrás. Él se conoce. Los dientes te crecieron en esto. Sí, sí. Háblanos del corto, Vladimir, de qué trata, qué es, dónde podemos verlo. Bueno, mira, ahorita ya yo lo tengo, ya yo lo subí a la página en YouTube, está, lo pueden buscar por el destino. El cortometraje, yo tenía varias historias ya en la mente, pues uno comienza, porque a mí siempre tenía la curiosidad de escribir, pero no me atrevía. Hacía la idea, la escribía, la idea, porque uno tiene que, en el momento, porque en diez minutos se te va y ya no te acuerdas. Entonces escribía las ideas y tenía varias ideas de cortometraje, cortometraje. Pero no había una que me enganchara. O sea, habían varias, pero no había una que me enganchara. Hubo una que sí, pero por asunto de locaciones que no me la prestaban y no conseguía, pues desistí de esa. Y entonces esta fue realmente una pesadilla más que todo. Una pesadilla que yo tuve. ¡Wow! Entonces cuando la tuve, me levanté, en el momento que me levanté, y rápido la puse ahí en el celular, así, casi durmiendo. Y la puse ahí y ya después dije, no, pues esta es la historia que yo quiero. Y básicamente es una historia de una pareja de esposos que tienen ya pues una relación aproximadamente de siete años. Y se sabe pues que regularmente en los matrimonios siempre hay un lapso donde pues las parejas tienden a... A entrar en crisis. A entrar en crisis. Y entonces, perdón, lo que pasa es que este corto comienza en eso. O sea, ellos, ellos, ella lo pasa a buscar a él porque él lo puede manejar porque está medio carletón y entonces ella comienza a pelearle. ¿Tú crees que es posible esto, lo otro? Y en el trayecto de la discusión, pues tienen un accidente de tránsito. Entonces, este, él, ella queda en coma y cuando ella se levanta en la casa y cree que está todo bien, pues entonces se encuentra con el personaje del ángel de la muerte que le dice, no, tú no estás en coma, tú estás en un limbo entre la vida y la muerte. Y realmente yo estoy aquí para que tú te decides y recoja los bates y ya, ¿para qué nos vamos? ¡Wow! Entonces, ella toma la decisión de que no y que no. Y, pues, el mundo comienza ya, pues, a cerrarsele los caminos porque no tiene otra opción que tomar, pues, la decisión correcta. ¡Qué bien! Excelente. Súper interesante realmente. Repítenos, ¿dónde pueden las personas, pues, acceder al corto? No, en YouTube lo pueden buscar. Pueden buscar por el destino, Short Film, y ahí está. Ya yo lo subí ya porque no lo podía subir por los asuntos de los festivales que no se puede presentar, pero ya está ahí para el público. ¡Qué bien! Bueno, para nosotros ha sido un inmenso placer conversar contigo. Muchas gracias. Te deseamos que sigas cosechando éxitos. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque venimos con el tema. Vamos a enseñarles cómo usted puede enseñar a comer a su hijo mañoso. Así que no se mueven. Ha, 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 ha.